Bien, pues ahora sí, vamos directo a la video de reacción, nada más nos vamos a preparar. Bien, pues ahora sí, vamos allá. Pues el día de hoy tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes. Se sincroniza con una aplicación y bueno, todos los que tú... Voy a adelantar, o quieren ver este... Bueno, lo voy a trazar para que vean cómo funciona la máquina. Tú puedes elegir durar hasta dos días. Lo siento. Ahí está, boom. Y solo para que vean... Se sincroniza con una aplicación. Pues el día de hoy tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes. Se sincroniza con una aplicación y bueno, todo lo que tú dibujes o hagas se va a pasar a durar hasta dos días. ¡Ja, ja, ja! Pues el día de hoy tengo aquí esta máquina con la que puedo hacer tatuajes. Se sincroniza con una aplicación y bueno, todo lo que tú dibujes o hagas se va a pasar aquí. Y lo vas a poder tatuar de manera muy rápida. Deja un comentario y un like si quieres que consigamos una y... No se borra en el momento. De hecho, puede durar hasta dos días. Es temporal, no pasa nada, no hace ningún daño a la piel. Pero, ¿qué tatuajes son? Ah, mira, de hecho tú lo puedes elegir. Tú puedes elegir el tatuaje. ¿Sí? Buenas. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, está bien. Este, oye, chécale cuál es el que más te gusta y ya este, ya te lo hacemos sin bronca. ¿Cómo ves? Uno de fútbol o del bicho o a tu novia, a tu pota, todo lo que tú quieras. ¿Cómo ves? Al bicho o a tu novia, ¿no? Lo más... Es que estamos yendo a la parte dos, por cierto, porque ya vi la uno. Entonces, no sé, creo que nada tendría mucha gracia, porque en serio me cagué de risa. Y igual, tal vez puedo subir una videoreacción de la parte uno después, que se me olvide. Pero, o sea, lo que se me hace como, en serio, súper increíble es como que en serio crean que eso funciona. O bueno, a lo mejor también, ¿no? Bueno, en la parte uno no es como que ellos crean, porque creen que el tatuaje es para siempre, ¿no? Bueno, eso se supone, ¿no? Por cómo reaccionan ellos. Pero... Esa, cóbrate la mano. Ah, ok. Y ya te lo tapamos aquí en la parte de aquí. Ajá. En la parte de aquí. Pero no me vas a meter aguja, nada de eso. No, 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 nada de eso, es rápido. Así me lo vas a entender. No me vas a meter aguja ni nada de eso. No me vas a meter aguja ni nada de eso. Tres. Eso es lo que voy que... Que crean que es real. O sea, que en serio les va a quedar el tatuaje para siempre. Ahí está, hermano. ¡Wala! Te quedó bien padre, ¿eh? Dos, tres. Chupar nepe es mi deporte. Bueno, te quedó bien padre, ¿eh? A ver, sí dice lo que quería. Sí dice, ¿no? Chupar penes es mi deporte. ¿Cómo que chupar penes es mi deporte? No, no, no. ¿Cómo no? No, no te lo pedí. No mames, a ver. No mames, ve que mamada hiciste, güey. A la ver, me equivoqué, me equivoqué. Qué putas mamadas hiciste, güey. Me equivoqué. Es que, ¿sabes qué? A ver, déjame, aguantame, déjame ver qué sucedió. ¿Qué vamos de hermano? Se preenca, madre. Ahí está, guala. Quedó bueno, ¿no? Quedó buenísimo. Entonces, ¿cómo ves hermano? ¿Qué pasó? Pechas mamadas, qué hijo. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice? No, ¿qué pasó? ¿Qué dice? No, qué pinches mamadas, qué hijo. Ah, la verga, le dice el de precoz, ¿verdad? ¿Qué pasó, carlan? Guala. A ver, muéstranlo cómo se ve. A ver. ¿Qué era esa mierda? ¿Qué era esa mierda? Era como un Minion en modo bitch. A ver, muéstranlo, ¿cómo se ve? A ver. ¿Cuál es? Ah, no mames, bro. No, mames, salió. Ay, está bien chiquito. ¿Cómo no? A ver, a ver. Ay, está bien chiquito. Eso hubiera estado chido que se viera mamaron con las letras. Ojo, ese. Excelente, hermano. A ver, ¿cómo salió? Ah, mamada, me fui esa mamada, ¿qué pedo carrá? perdóname ver mi hermano perdóname me equivoqué discúlpame 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 pero discúlpame pues es que no me equivoqué yo te pedí esa mamada no está mamada es que sabes que es que ese tatuaje se lo hice a mi tío la semana pasada salió el mismo bro discúlpame 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 vamos a ver aquí tengo la pc al lado vamos a ver qué significa desbórrame en serio si existe esa mierda eso no existe así deschupo no te es borrán en serio existe es que a ver déjame ver qué sucedió déjame ver qué sucedió es que es que es que le viene el botón permanente pero le viene el botón permanente pero no eso es el niño en algombro mira de todos modos y te preocupes levantar morras con ese vas a levantar es que me equivoqué es que la aplicación se equivocó es que le di un botón permanente cómo le podemos es que es que yo que iba a saber es que no mames a mí me agarra el pedo uno se deja un pedo y mira sales con tu mamada ah no mira creo que sí se puede quitar bro creo que sí se puede quitar déjame te voy a pasar otra vez la máquina le voy a dar otro pasón y ya te lo va a borrar va a ver acércate déjame este le voy a dar otro paso les dices que es arte abstracto pero no te gusta el arte abstracto oye mañana por ejemplo tengo que ir a la iglesia acá yo toco ahí la pinche ah ok me va a decir el padrecito padrecito mire una rama con corazones no no manda a la verga el pinche padrecito mañana hoy no pues te lo vamos a aceptar una dos tres el pinche padrecito no a ver discúlpame no mames no porque te enojas hermano perdóname me hiciste ahora son dos no mames ya discúlpame bro discúlpame que no te pasa al rato que llega a mi casa va a decir mi vieja que soy puto wey pero es que pero es que pero es que no pues es que que quieres que te no mames hubieras dicho que ibas a hacer tus mamadas vea al rato que va a decir mi vieja que es bueno amigos decidí hacer esta segunda parte pero el otro wey tenía tenía algo en la mano no que lo ibas a quitar ah no te lo vamos a quitar una dos por qué te enojas hermano perdóname verga me equivoqué son dos no mames ya discúlpame bro discúlpame ah si traen como como un filero no pero es que un cuchillo una navaja no pues es que que no mames ya discúlpame bro discúlpame no mames ya discúlpame bro discúlpame no mames ya discúlpame bro discúlpame ahora iba una una más discúlpame bro discúlpame perdóname verga me equivoqué no distingo qué es si sabes déjame en los comentarios qué es no distingo qué es pero parece un fierro pero no se puede hacer su celular así como aplicar no pues es que pues vaya este video que llegue a dos pues nada se pasó se pasó se mamó como siempre la verdad es que la parte de un día la había visto y fuck me cagué de risa déjame abajo en los comentarios qué te pareció la broma si quieres que haga una reacción a la parte 3 deja tu tarjetismo like y pues nada los veo en la siguiente video reacción sobre tatuajes también déjame abajo en alguna otra video reacción a que quieras que suba aquí al canal gole así que pues nada un montón de abrazos chao nos vemos en otro video del canal no no